Desde que llegamos y nos sentamos aquí, estás media hora más cerca de la tumba. Debes ir y ser voluntario en un hospicio, o en una sala de hospital, donde la gente muere. El último momento, cuando llega, cuando mueren, simplemente están desconcertados. Mi pregunta es, supongamos que la humanidad supera esta fase tan tumultuosa en la que nos encontramos ahora. ¿Qué haríamos si llegamos a una sociedad ideal en la que todo el mundo está en paz y unido? ¿Cuál sería nuestro final del juego? ¿Qué querríamos conseguir? Oh. ¿Hay un trato entre tú y estos chicos? Míralo de esta manera. Porque no puedes realmente descifrar lo que quiere toda esta gente. Mírate a ti mismo. Ahora mismo, estás pensando que quieres convertirte en ingeniero. Digamos que ahora mismo te hago ingeniero, en este momento. Luego piensas que necesitas un trabajo, te consigo el trabajo. Luego piensas que necesitas un ascenso, te lo consigo. Luego crees que necesitas un premio, te lo consigo. Luego crees que necesitas riqueza, te la consigo. Ahora mismo, todo con lo que puedas soñar, te lo consigo. Ahora mismo, ¿qué quieres ahora? Oye, ¿puedo hacer eso por ti? Digamos que quiero un trabajo. Estoy esforzándome por conseguir un trabajo en este momento. Sí. Ahora, estamos viendo el final del juego, ¿verdad? Tienes todo lo que querías ahora mismo. Las cosas que puedes imaginar, las cosas que no puedes imaginar. Ahora mismo, todo lo tienes ahora mismo. ¿Qué quieres ahora? No sabría qué hacer. Simplemente analízalo. Mira, cuando dices esto, lo que significa es que todo lo que quieres en tu vida, lo que estás buscando es luchar. Conseguir un trabajo debe tomar tres años, entonces sentirás, wow, tengo un trabajo. Mira a todas las personas que tienen buenos trabajos, míralos caminando por la calle. ¿Van llenos de dicha, rebosando éxtasis? Hola, gente desdichada, se les sube la presión arterial por ir al trabajo, sufren todo tipo de malestares, se están volviendo locos, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres? ¿Hay una chica aquí? ¿Qué quieres? Ya no lo sé. Eso es bueno. No lo sé. Me gusta eso. Porque en realidad, tú no sabes. Todo el mundo se engaña a sí mismo en cada paso de su vida. Pensando, lo que quiero es ser ingeniero, quiero ser ingeniero, eso te mantendrá ocupado por cinco o siete años. Luego, quiero trabajo, trabajo, te mantiene ocupado por otro año o dos. Luego, quiero este tipo de trabajo, ese tipo de trabajo, eso te mantiene ocupado por otros ocho a diez años. Quiero tanto dinero, tanta riqueza, eso te mantiene ocupado por otros veinticinco años. Quiero este tipo de chica, ese tipo de chica, ese tipo de chico, eso te mantiene ocupado por unos cuantos años. Luego vendrán los hijos. Quiero que mi hijo se convierta en esto, esto, esto. Bueno, nos estamos preparando para tu funeral. Necesitas entender. Necesitas entender solo esto. En este momento, puedes estar dándole todo tipo de contextos a tu vida. Pero en esencia, a lo que te refieres como mi vida en este momento, es solo una cierta combinación de tiempo y energía. ¿Sí? Mientras te sientas aquí, el tiempo se nos está yendo a todos. ¿Puedes hacerlo retroceder? Eres un ingeniero. ¿Puedes hacerlo retroceder? Ayer no fue fructífero, así que lo haré retroceder. ¿Puedes? Está avanzando para todos nosotros, mientras estamos aquí sentados. Lo que está pasando aquí no es el reloj. Lo que está pasando es nuestra vida. ¿No es así? Desde que llegamos y nos sentamos aquí, estás media hora más cerca de la tumba. No importa lo joven que seas, estás yendo hacia allí. ¿No es así? ¿Sí o no? Entonces es una cierta cantidad de tiempo. Y ese tiempo, nadie puede manejarlo, porque avanza al mismo paso para todos. Haces algo, no haces nada, duermes, estás despierto. Eres feliz, eres infeliz. Haz lo que demonio sea que quieras. Simplemente sigue avanzando. Sin piedad. ¿No es así? Así que hay una energía que llamas vida. Esta la puedes llevar a diferentes niveles. Si estás así... Estoy hablando de la expresión del salón de clases, ¿sabes? Si estás así, 24 horas parecen como mil años. Pero, ¿has visto en un día determinado que estás muy feliz? 24 horas, ¡puf! Pasaron como un momento. ¿Sí o no? Entonces, el tiempo es una experiencia muy relativa en las experiencias subjetivas individuales. Si eres alegre, si vives 100 años, parece que son unos pocos momentos, se van. Solo las personas desdichadas tendrán una vida muy larga. Porque si eres desdichado, siempre sentirás que la vida es demasiado larga y querrás acortarla. Pero si eres alegre, la posibilidad que tiene un ser humano antes de mirar a tu alrededor se acabó, de verdad, por la posibilidad que esto trae. Entonces, lo que necesitas administrar son tus energías. Porque la vida es una cierta cantidad de energía. No es ilimitada, pero se puede mejorar. Si funcionas a un nivel de energía, lo que haces en 10 años, si funcionas a un nivel de energía diferente, lo mismo lo puedes hacer en un año. Entonces, si ambas personas viven 100 años, en términos de impacto y profundidad de experiencia, uno ha vivido 1.000 años, la otra ha vivido 100 miserables años. Así que esto es todo lo que puedes hacer. Puedes pensar ahora mismo en ingeniería, en esto, aquello. Estos son todos contextos limitados que estás creando para ti. Fundamentalmente, como una vida, es solo tiempo y energía, ¿no es así? La cuestión es, ¿qué haces con ella? ¿Quieres hacer algo de ella? No hay ninguna obligación de que tienes que hacer algo de ella. Cuando digo hacer algo de ella, no es un fenómeno social de lo que estoy hablando. ¿En qué deberías convertirte en la sociedad? Eso no es de lo que estoy hablando. Fundamentalmente, has venido aquí en términos de vida, porque quieres experimentar la vida. La pregunta es, ¿cuán profundamente? En este momento, si la gente quiere experimentar la vida, ¿con qué están experimentando? Ellos experimentarán, no esto, esto. Sí, sí, lo sé, los conozco, muchachos. O experimentarán esto, o experimentarán otra cosa. Lo que experimentarán es cómo reducir tus facultades. Ya sabes, Estados Unidos ha hecho legal la marihuana en algunos estados. Entonces, cuando fui a algunos institutos o universidades, me preguntaban, Sadhguru, ¿por qué no apoyas esto? Alguien como tú debe legalizar la marihuana para nosotros. Yo les dije, no hay problema. Haremos que la marihuana sea legal, que la cocaína sea legal, que la metanfetamina sea legal. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Lo único es, ¿por qué es que quieres que sea legal? Para poder fumar y venir a la universidad, ¿verdad? Está bien. Pero, digamos que quieres viajar en un pequeño avión. El piloto viene fumado. ¿Quieres volar con él? Porque el tipo ya está volando sin el avión. Bueno, no entiendes el punto. Necesitas una cirugía importante, y el cirujano viene fumado. ¿Quieres la cirugía? No entiendes claramente que esto reduce tus facultades. Quiero que todos ustedes analicen esto. ¿Crees que puedes mejorar la vida al reducir tus facultades? ¿Hola? Si quieres mejorar esta vida, debes súper mejorar tus facultades. Esa es la única y única forma en que puedes mejorar esta vida. No puedes reducir tus facultades. No puedes reducir tus facultades y pensar que tu vida está mejorando. ¿Qué clase de estupidez es esa? Simplemente porque te pone un poco así. Yo puedo hacerte sentir así todo el tiempo. ¿Qué te parece? Ninguna sustancia. Siempre estoy así solamente. Mira mis ojos. Estoy drogado. Sí. Nunca toqué una sustancia, pero estoy completamente drogado todo el tiempo. Porque quiero que entiendas esto. La fábrica química más grande del planeta está aquí. Si eres un buen gerente de esto, puedes crear cualquier experiencia que quieras desde el interior. Y también potenciar tus facultades. Si estás teniendo una experiencia, incluso para experimentar eso, tus facultades deben estar aumentadas. ¿No es así? ¿Es esta la fábrica química más grande del planeta? ¿La más sofisticada? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Hay ingenieros químicos? Así que estoy preguntando, ¿cómo estás administrando tu sistema? ¿Qué has hecho? Te dimos una máquina tan sofisticada. ¿Has leído el manual del usuario al menos? No. ¿Haces esto a ciegas y luego piensas que meterte a algo va a mejorar esto? No. Créeme, la única y única manera en que puedes mejorar esta vida es que tus facultades estén súper intensas. la forma en que ves, la forma en que oyes, la forma en que hueles, la forma en que saboreas y la forma en que tocas. Si esto se mejora, ¿se mejora la vida? ¿De muchas maneras? Hay mucho más en esto, pero digo, de lo que sabes, de tu experiencia. Supón que pudieras ver dos veces mejor que alguien que está sentado a tu lado, ¿se mejora tu vida? Si pudieras saborear mejor que otras personas, ¿se mejora la vida? Si pudieras sentir mejor, ¿se mejora la vida? Si pudieras oír mejor, ¿se mejora la vida? En este nivel entiendes esto, pero hay muchas otras dimensiones de las facultades humanas. Si mejoras esto, si te sientas aquí, te pondrás dichoso simplemente con estar sentado aquí. No querrás tocar ninguna maldita cosa porque el simple hecho de estar sentado aquí es la mejor experiencia de tu vida. Entonces, ¿sobre cuál es el final del juego? Si lo tuvieras todo, ¿qué querrías? Si tuvieras todo, lo que pudieras alguna vez soñar, todo está justo aquí, ¿qué querrías? Debes pensar, ¿no es así? No voy a dar una respuesta si no inviertes ese tanto de pensamiento en tu vida. Eso significa que eres súper míope. Hola. Esto le sucedió a Gautama el Buda. ¿Has oído hablar de Gautama? ¿El Buda? Debido a alguna predicción astrológica que su padre escuchó que podría convertirse en un gran emperador o en un gran sabio y quería que se convirtiera en un gran emperador, él protegió a este niño y lo puso en un palacio separado donde todo es lujo, todo lo que pueda soñar, todo allí. Lo casó con una mujer joven muy bonita, todo dispuesto. No, él no debería ver ningún sufrimiento. Pero un día él simplemente salió, vio a un anciano y preguntó, ¿por qué está este tipo así? Ah, ya sabes, su chofer, su chofer o su conductor de carroza le dijo, oh, todos acabamos así después de cierto tiempo. Él dijo, ¿quién, yo? Soy un príncipe joven, ¿acabaré así? Él dijo, ah, sí, todos acabarán así. Eso lo estremeció. Luego vio a un hombre que estaba sufriendo algún tipo de enfermedad, padecimiento. Dijo, ¿por qué está ese tipo así? Él dijo, le pasará a mucha gente. ¿A quién afectará? No hay predicción. Cualquiera puede enfermarse. La mayoría de la gente piensa que le sucede a otras personas. No, nos puede pasar a nosotros. ¿Hola? Y luego vio un funeral, un cadáver. ¿Qué es eso? Él dijo, eso es inevitable, todos moriremos. ¿También lo sabes? ¿Que tú también morirás? No, porque la mayoría de la gente cree que mueren otras personas. No, intelectualmente lo saben, pero piensan que son para siempre. Ahora debes ser consciente de que eres mortal. Mortal significa que tienes una cantidad limitada de tiempo y energía. Si siempre eres consciente de esto, ¿cómo organizas tu tiempo y energía? Tú lo decides. Si eres consciente de ello, si crees que eres un super ser humano, que no vas a morir, que otras personas morirán, todo lo mejor llegará. Puedes darte cuenta de esto en tu lecho de muerte y morir. Mira, la gente puede pensar que esto es extremo, pero, debes ir y ser voluntario en un hospicio o en una sala de hospital donde la gente muere y debes ver, es muy importante, muy, muy importante. solo entonces te vuelves sensible a la vida. La vida se vuelve súper valiosa porque sabes que es una cantidad limitada de tiempo. si observas esto, desafortunadamente, hoy en el mundo, más del 80% de las personas, el último momento, cuando llega, cuando mueren, no tienen miedo, no tienen dolor, no tienen otra cosa, simplemente están desconcertados. Aparece una mirada de desconcierto porque toda su vida simplemente vivieron su pensamiento y emoción, nunca vivieron una vida. Esto es importante. Debes entender que hay una realidad psicológica en tu cabeza y hay una realidad existencial que es la vida. La mayoría de las personas confunden su realidad psicológica como algo existencial. Tu pensamiento y emoción se han vuelto más significativos que el cosmos. ¿No es así? ¿Hola? Lo que piensas, las tonterías que piensas y sientes se han vuelto más importantes que el universo o no. Esto significa que estás haciendo que tu creación sea más significativa que la gran creación. Esto significa que debes sufrir si no sufres estaré decepcionado. Sí, lo estaré. Porque si tu ignorancia no te hace sufrir, ¿entonces qué? ¿Entonces de qué sirvo yo? Porque se necesita mucho para salir de esa trampa. ¿De qué sirve a alguien que se esfuerza para salir de la trampa de la ignorancia? cuando la gente puede vivir maravillosamente en su ignorancia. ¿Cuál es el punto? ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve saber? ¿De qué sirve la iluminación? ¿De qué sirve la realización? Si la gente puede vivir absolutamente dichosa en su ignorancia. ¿Qué sentido tiene? Cuando eres ignorante, debes sufrir. Y quiero que sepas que el mayor mal en este momento en el planeta no es la maldad, es la ignorancia. ¡Gracias!